Muy buenos días, nos encontramos a 10 de febrero del año 2011 con un invitado de honor José Luis Saquinaula Brito conocido en la escuela como excelente ayudante de física, excelente profesor de física me permito recordarles a todos los estudiantes nuestros que vienen de una escuelita pública de la República del Ecuador dos colegios públicos, el Otto Rosamena Gómez y provincia de Galápagos es ingeniero al 2008 en ingeniería electrónica y televisión del SPOL pero su pasión ha sido y es la física tengo aquí, entre comillas, dice José Luis me gusta la física porque siempre he sido curioso y trato de investigar por qué sucede tal u otra cosa la física puede estudiar desde lo más pequeño como es el mundo cuántico hasta el mundo más inmenso del universo bienvenido José usted nos ha dejado aquí un largo documento para los novatos para que estudien física voy a narrar brevemente lo que contiene el documento para que los muchachos lean la pasión quién lo empujó a estudiar física cómo nació su pasión por la física por qué hay que estudiar física con ciencia en la SPOL qué similitudes y diferencias hay entre los cursos de física y matemáticas qué podríamos hacer para que los estudiantes de la SPOL cuenten con la actitud apropiada y sacar mayor provecho de física es difícil estudiar física cómo estudiar física en el prepo con qué herramientas cuenta el estudiante recién graduado para enfrentar los retos del prepo nos referimos a los del colegio cómo estudiar física en los estudios formales cómo manejar el libro de física cómo sacar mejor provecho al ayudante qué hay que hacer antes la clase de física qué hay que hacer durante la clase con business en las notaciones con qué herramientas intelectuales hay esquemas para resolver problemas es válida la afirmación que el que enseña física aprende por 10 la física y la investigación y tratas problemas de profundidad como tal ¿cree usted que nos sirve la física para pensar seriamente sobre los problemas que debemos enfrentar en la vida diaria? ¿podríamos sugerir alguna frase célebre sobre la física o algún físico notable? entonces, José de estas preguntas que van a estar en el blog ahí y ya lo estamos grabando díganos ¿cómo hay que estudiar física en el pre-politécnico? a ver quiero partir primero por cuáles son los puntos negativos que llegan los muchachos al pre-politécnico puede ser que sea un poco duro mis palabras pero durante mis más o menos seis años como ayudante de cátedra no solo en el pre-politécnico no solo en el pre-politécnico sino también de física 1, 2, 3 que actualmente se llama AVEC lamentablemente, aunque suene duro en el pre-politécnico cuando los chicos llegan vienen, no digámoslo así, con pocas bases vienen con nada de bases el 80% de los estudiantes véngase de colegio fiscal o incluso particular da lo mismo entonces, el principal problema que tienen es que no tienen una buena formación en física y es porque los docentes en sí de colegio sobre todo y le digo esto porque yo he tenido la oportunidad de dar cuatro seminarios a profesores de colegio nivelándolos, no en pedagogía sino en física y me he dado cuenta que la mayoría de los profesores si les pongo a hacer el examen del pre-politécnico ni ellos lo pasan entonces, imagínense sus queridos estudiantes entonces, la falla en sí no es tanto de los muchachos sino por el sistema educativo que tenemos actualmente sobre todo el colegial entonces, en muy pocas bases es como que el colegio no hubiera pasado por ellos la otra es el temor el temor porque les dicen la gente de afuera dice que bueno, les pone la mejor del país es muy difícil, no te da tiempo de estudiar tienes que estudiar día y noche olvídate de las fiestas, olvídate de las enamoradas olvídate de todo hasta que te gradúes son cuatro o seis años, qué sé yo entonces, ya el chico psicológicamente va preparado, va con miedo entonces, esos son los dos puntos importantes negativos en que yo creo que el chico va sin herramientas como yo digo, si vas a una guerra por lo menos anda con una pistolita realmente van con unos vacíos tremendos y pasar el prepolitécnico, que eso es dos meses donde tiene que, entre comillas, repasar lo que vio en seis años de colegio puede ser realmente muy duro sobre todo matemática, física y química que es el cuco para la mayoría de los muchachos pero se puede vencer eso se puede vencer pero, soy sincero bueno, como está diseñado el prepolitécnico actualmente es entre comillas más sencillo y mi tiempo fue más duro porque ahora hacen un examen de diciembre que más o menos este año fue unos casi 8 mil estudiantes de los cuales la mitad estuvo ya afuera de la expol si quiere ingresar, tendrá que ingresar a diciembre otra vez se va a un nivel A, nivel B o sea, los que saben menos los que saben un poquito más me parece que este sistema me parece que este sistema es un poquito más flexible, entre comillas de cuando yo ingresé lo único malo lo único malo y es por infraestructura y por dinero también que todos los que hacen el examen de diciembre no pueden entrar eso es lo único malo que para el año que viene esperamos con los tres pre que supuestamente va a haber todo el año cierta gente que sí necesita que sí desea que no es culpa de ellos que no sepan casi nada vayan desnudos al prepolitecnico pues tengan oportunidad de ingresar más gente a veces los muchachos se preparan por su cuenta en el colegio o cursos particulares o cursos particulares previos al examen de diciembre ¿qué texto en física recomienda ideal para los colegiales? cuarto año ya preparándose para el prepolitecnico no en el prepolitecnico no, para, para todavía estamos en el colegio estamos en tercer añito pero me gusta investigar me gusta ser curioso ya el primer libro que yo recomiendo sin dudar a dudas el mejor libro en la parte conceptual es física conceptual de Paul Hewitt ahí yo aprendí ¿qué costo tiene ese librito? debe estar entre los 20 y 30 dólares hay que hacer el dinero y comprar ese librito de ley yo aprendí ahí los chicos piensan que la física es una matemática más y la matemática es el último paso es lo último en que deben pensar para resolver un problema de física está en la conceptualización y ese libro es el mejor hasta ahora que yo he visto en la parte conceptual no tiene nada de desarrollo matemático si lo tenemos anotado de lo que es bibliografía textos no primero el primero Paul Hewitt de ahí libros donde haya problemita de aplicar la parte matemática hay muchos los típicos que hay es Serwai Cierce Maskey sobre todo ese Cierce Maskey ahí viene Serwai algunos otros más le dijera Rendik pero Rendik es bastante matemático y para un chico que recién ingresa pues necesita sobre todo la parte conceptual ¿qué démoslo con un libro? ya los muchachos saben que con un libro Cierce Maskey y Paul Hewitt esos dos y con eso puede con eso puede arrancar arrancar y venir al prepo sin miedo exacto sin miedo y las pocas bases y vaya más preparado lo que yo he vivido hay la ecuación o me quedo en clase o juego 40 o juego indoor ¿qué recomiendo a los muchachos? bueno cuando yo estuve en el prepo y técnico había bueno y hay todavía la famosa bombonera en la cancha donde me incluyo para desestresarme de lo que yo no entendía nada porque en el colegio nunca vi física nunca vi nada yo me quedé en el pre no pasé ninguna por amor propio todavía no sé ni por qué estoy aquí yo quería ser doctor entonces sí sí la verdad yo para desestresarme me quedaba jugando la bombonera o naipe como hacen aquí también en FEPOL que no sé por qué todavía no prohíben eso sí o sea uno para desestresarse dice una horita y es mentira se queda hasta las 6 de la tarde y ya no queda fuerza ya no queda fuerza porque es full como yo le digo a mis estudiantes desde que he sido profesor el primer día olvídate de tu enamorada dile espérate unos 3 mesesitos a que termine el prepo y después cuando ingresas a la SPOL espérate 6 años en son de broma ahí les explico mis experiencias lo que yo sufrí para pasar el prepolitécnico si no estudia día y noche olvídate de que los fines de semana es para descansar los fines de semana es para recién tratar un resumen y estudiar lo que has visto de lunes a viernes y para cargar más combustible porque hay que mantener esa llama de que yo puedo es que hay que estar motivado y ahí si soy sincero la motivación no viene solo del estudiante el estudiante es el que necesita pero la motivación también depende del profesor y muchos docentes solo se dedican a llenar la pizarra y nunca verle a los ojos para saber qué cara tiene pero el estudiante puede preguntar si el estudiante tiene una herramienta valiosa pero también del colegio no han tenido ese hábito de preguntar claro es que todo viene del colegio todo viene del colegio y cuando llegan al ESPOL hay mucho más miedo porque dicen chuta profesor del colegio yo no le decía nada al profesor del ESPOL mejor agacho la cabeza a los que le tienen confianza a los ayudantes yo como soy un profesor joven y hay otros tres o cuatro profesores jóvenes más del ESPOL si hay más confianza si hay sentido eso qué le preguntan a usted los muchachos ahora en esta semanita de prep qué le han preguntado bueno en esta semanita en sí por lo general no preguntan mucho por más que uno se les dice es ya a partir de la tercera semana que uno agarra confianza aunque por lo general yo no soy de los profesores que el primer día los hace levantar que cómo te llamas joven cuántos perros tienes si tienes enamorado a mí es pérdida de tiempo en un prepolitécnico el tiempo es corto pero si trato de en los talleres que yo sé hacer me acerco los trato como amigos los tuteo y los muchachos responden 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 excelente hasta ahora he tenido buenas calificaciones no solo en el Senacal sino me refiero a las notas de los estudiantes bueno usted lo busca los muchachos aquí en la escuela lo buscan como ayudante como profesor bueno hasta ahora soy solo profesor del prepolitécnico aquí adentro todavía no he tenido pero ha sido ayudante hay ayudante sí toda mi vida usted va a llegar tarde o temprano termina su maestría en física y va a ser nuestro profesor claro tenlo por seguro claro aunque en esta vida ya me di cuenta un poquito tarde que no solamente es suficiente el conocimiento para que te llamen sino otras cosas claro hay que cultivar imagen hay que cultivar muchas cosas más y es parte de la formación global entonces ¿a qué médico llame? todos son buenos al que tiene incluso a veces el número telefónico más fácil fácil de recordar entonces cositas de detalle que llamaría nuestro amigo Marcelo de mercadeo de marketing entonces también ese muchacho debe aprender aprender a venderse como talento el muchacho nuestro es bueno desde el colegio en el prepolitécnico y debe saber invertir bien su tiempo los chicos de ahora sí son más sociables o sea antes era solo sus muchachos y los profesores era otro mundo ahora yo lo que veo en estos últimos años con las cosas que usted hace con fraternizar con los muchachos proyectos en la FIEG también emprendimiento y esas cosas he visto que ya los estudiantes no es que se codean así con el profesor pero hay más libertad antes era los profesores era un mundo ni los mires ahora son ahora hay mucha más unión entre profesores y estudiantes eso me parece bueno que en mi tiempo era era como la inquisición ni los mires más o menos de las entrevistas que hemos mantenido de aquellos que están en el exterior con su doctorado y han regresado ellos recuerdan a sus profesores amigos a aquellos profesores con que cultivaron amistad en física también se da eso es que hay que ser amigo y en colegio mucho más yo que he tenido oportunidad de dar en colegio pocos meses la verdad yo me he votado porque no aguanto el sistema de colegio la verdad que no de los 40 minutos media hora como soy profesor joven también media hora era para controlarlo y los últimos 10 minutos era para disquedar la clase y las autoridades ahí que más le creen es al estudiante que al profesor acá en la expo es otra cosa y amigo significa que ser amigo de hablar sobre la física de hablar sobre la química la biología es que primero hay que ganarse al muchacho acá lo que voy a decir en la expo no tanto pero en el colegio sí es que primero ser amigo cómo estás con tus padres cómo te va y así te lo ganas a todos si no haces eso el profesor en el colegio jamás podrás dar tu clase o sea que para jamás conquistar la mente del muchacho el profesor tiene que abrir lo mejor de sí su personalidad invitar al diálogo yo tenía un curso un curso problemático eran dos que creo que eran hasta estaban cosas malas traté de sacarlos un poco cuando yo les pregunté bueno qué te pasa que mi papá me pega que por aquí que por allá mi enamorada me dejó por este de aquí conversando esas cosas en plena hora de clase y después en el recreo también los cogía y les trataba de dar mis pocas experiencias de la vida y para qué a las pocas semanas eran los más aplicados de mi clase es decir que el profesor tiene una función que cumplir y cuando lo hace con pasión con dedicación y honestidad es que dar clases para mí es un arte como lo dijo Florencio Pinel y gracias a él fue que me gustó la física no tanto por enseñar eso fue después sino por aprender el física es que dar la clase con ganas con motivación que el chico esté ahí es increíble fue cuando la primera clase que yo escuché con él fue un cambio drástico para mí Florencio Florencio es amigo claro que sí entonces tenemos un documento extenso para los muchachos deben leerlo y es con la misma franqueza con que ha conversado José Luis José Luis resumiendo queremos que los muchachos venzan el temor de la física venzan el prepo palabras para los muchachos del colegio imagínense que ellos tienen entre comillas el peor profesor que no enseña física ¿qué debe hacer el muchacho? bueno a ver cosas puntuales a ver primero que necesariamente como yo sé decir son de broma porque también me cuentan las matemáticas es un mal necesario entonces si usted quiere aprender física no se quede solamente en los conceptos como algunos profesores piensan porque si nos quedamos solamente en filosofar en pensar estamos retrocediendo en la época de Aristóteles donde algo que sucedía solamente con verlo y yo decía creo que es por esto y era ley después de Newton vino la parte matemática entonces si queremos aprender física no es suficiente solo con la parte conceptual eso es lo primero necesariamente hay que saber matemáticas tendrá que gustarte las matemáticas quieras o no para avanzar en física hay que aprender a medir por lo menos la física es un mal necesario es la herramienta de la ciencia eso con respecto a las matemáticas necesariamente quieres aprender un nivel más alto de física un nivel más alto de matemáticas va acompañado no queda de otra y la bueno la parte de la motivación si usted ve que el profesor no lo motiva para nada pues no digo que no le preste atención en la clase porque hay profesores que incluso tienen ideas alternativas que se dicen contrarias a lo que realmente es la física entonces si usted le presta atención viene al pre-politécnico y es difícil sacarle eso no que mi profesor dijo eso y jamás le puedo sacar eso es más fácil para mí explicarle a alguien que nunca ha visto física que la tenga visto mal física tres años eso ha demostrado los mejores profesores de física que tenemos son profesores que han venido de Quevedo de Babaoyo desde desde la periferia donde no aprendieron física y aquí aprendieron física bien yo soy un caso de esos aprendió bien nunca vi nada pero eso sí dedicación extrema dedicación extrema o sea no sé si para no ser tan extremista en mi caso por ejemplo esto es valioso en colegios como en la universidad llegaba un día viernes sobre todo en la universidad llegaba un día viernes mis amigos me decían vamos acá viene a fiestas el cumpleaños de alguien pero es que por allá yo no iba porque a mí me costó lágrimas lloré yo en ese pre-politécnico primero el menos me costó lágrimas entrar al sport yo siempre pensaba eso siempre que me decían a tomar a pasear que se yo yo decía no bueno tampoco hay que ser extremo yo era extremista yo era extremista en esa especie yo me iba a estudiar y llegó tanto mi obsesión que en vez de decir oye hay una chica que ahí que te está diciendo no no moleste yo tengo mi cabeza no era una chica mi cabeza era acá hay una integral que no me salía yo me voy a mi casa hasta que me salga y eso era una satisfacción personal para mí esa perseverancia paga pero actualmente las chicas lo buscan ustedes o sea y pero para la clase no más bueno es perseverancia perseverancia pero las chicas son bien observadoras saben medir van a ser recompensadas tenganlo por seguro ya que está andando en el pre-pop que hay que hacer en estos tres meses de tarea dura como estudiante o lo que yo tengo que hacer como estudiante hay que aprobarla física, química, matemática son tres materias si el problema también del joven aparte de lo que viene sin nada casi de conocimiento es como está estructurado el pre-politécnico por ejemplo no hay un equilibrio entre matemática física y química sobre todo matemática y física o sea los profesores de matemáticas espero que no se ofendan algunos solo piensan que el prepo hay matemáticas y por ejemplo en mi caso yo les envío unos deberes a mis muchachos y me dicen no mi profesor de matemática ya me envió del cuaderno de trabajo del SPOL me envió de tal a tal página yo me pongo a cuantarse como 30 ejercicios para el siguiente día entonces a mí me da hasta pena mandarles otro algún deber o sea y lo o sea está un poco no está nivelado o sea hay que conversar con los tres institutos para arreglar ese asunto porque el chico lo estresa es tanto así que hasta no tiene tiempo de ir a ayudantías porque el ayudante porque piensan que el ayudante les va a resolver todos los ejercicios que le envió el profesor el ayudante al menos lo que yo hacía no era resolver los problemas que ellos que ellos me pedían yo preparaba mi clase y decía estos son los problemas claves los puntos claves y lamentablemente piensan que el ayudante los va a salvar y cuando cuando ven que el ayudante no les resuelve los deberes hasta se van entonces el muchacho tiene que aprender a manejar la presión normal del preco es que el politécnico es presión el que no está acostumbrado a estudiar la presión pues y eso paga eso paga piso porque muchos de aquí creo que no sé un 30 o 40% que se van del SPOL es por la presión porque nunca quisieron entrar al SPOL porque el papá les dijo oye mijito no hay ningún ingeniero y peor del SPOL para sacarle pica a mis otros parientes y tarde o temprano eso paga piso se van a ir se van a ir porque están hostigados entonces el muchacho tiene que aprender a manejar su tiempo dedicarse a compasión y yo diría que lo que te gusta hay que hacerlo al final hay que comenzar con el trabajo de lo que no te gusta claro por ejemplo yo ni ni por aquí hubiera pensado cuando entrar a la SPOL que me encantaba la matemática y la física eso nació ya un trabajo duro un poco hasta obsesionado por resolver problemas José Luis ese documento escrito que usted lo ha dejado lo vamos a subir al blog lo invitamos a otra entrevista una vez que termine su maestría para cubrir los tópicos que hay que hacer en la maestría y la satisfacción que hay que hacer en la maestría y yo me permito predecir que usted tendrá un lugar de honor en SPOL por su dedicación y su amor y no caiga que sus palabras sean escuchadas en el rectorado sobre todo no el rectorado escucha hay que trabajar en el doctorado no sé si puede decirle algo aquí igual le voy a parar vamos dilo dilo no es simplemente que hay una nueva desde hace unos dos añitos hay una nueva generación tanto en matemáticas como en física sobre todo en física que está esperando su oportunidad y no me refiero solo a mí hay otras tres o cuatro personas más que estamos esperando que se nos brinda la oportunidad hemos trabajado duro para que la oportunidad está ahí yo las autoridades son conscientes y créanme que hagan un estudio de no perder el potencial de la nueva generación que se está perdiendo que se podría estar perdiendo claro yo pienso que bienvenidas sus palabras estas palabras también van a llegar y créanme que lo digo con seriedad las autoridades están conscientes sino que el trabajo de abajo no se ve frente al trabajo grande hay que tener confianza y sobre todo dejar registro lo que hacemos hay que tratar de publicar participar en los congresos de física de matemática eso es lo que he hecho he tenido la oportunidad ya de hacer tres libros uno para el colegio que salió este año y los dos libros del SPOL junto con Erick Lamilla yo los hice dediquemos una entrevista a eso los libros que usted ha hecho y lo interesante es que es un muchacho que viene del otro Rosemena del provincia de Galapagos que no sabía física que yo no he físico cuando me pregunté de qué colegio vengo bueno me daba antes hasta vergüenza todos decían usted viene del americano no, no, no usted viene del hay que estar orgulloso yo estudié en el Borja Lavalle y saqué cosa bonita el colegio público es bueno porque a veces no nos entrega todo y tenemos que agarrarlo afuera entonces agarramos una entrevista sobre los libros y tenlo presente que nuestras autoridades están conscientes y habrá que tener espacio para la paciencia el empuje y seguir en el trabajo hacer lo que nos gusta y hacerlo con pasión José no sé si hay alguna pregunta aquí entre nuestros invitados sí, una pregunta Javier usted había comentado acerca de los estudiantes que llegan al pre-politécnico que son estudiantes que muchas veces vienen con pocas bases mi pregunta está relacionada que qué es lo que usted quitaría o qué es lo que usted le pondría al sistema académico de los estudiantes que podrían ingresar en un pre-politécnico los nuevos cambios de la educación no los he leído bien lo único que sé es que al menos en la parte de física tendría que leerlo bien pero así a simple vista no estoy muy de acuerdo porque ahora ya se va a eliminar lo que es las especialidades físico-matemático que quibio que por aquí que por ahí y ahora va a ser todo una sola por ejemplo tengo entendido que cuarto año va a ser físico-químico en otras palabras como que las horas de física de colegio se van a ver disminuidas lo de físico-matemático ya se pierde porque en el colegio que decían los estudiosos son físico-matemático y los más vaguitos se van para el kibio o informática ahora eso ya eso en ese aspecto es bueno porque todos por igual pero yo no estaría de acuerdo si ponen materias bueno o sea que le den mucho énfasis a muchas horas a materias como política o un poco de religión o de cosas de geografía que eso tranquilamente hasta yo voy a mi casa y leo y aprendí lo que nunca había le había parado bola a tres años al profesor o sea cosas concretas que es lo que se quiere que sean futuros científicos futuros investigadores y cuáles son las asignaturas bases matemática física y química y si se le da menos tiempo para otras cosas como literatura filosofía que también es bueno no estoy diciendo que no entonces se va a perder un poco y los chicos nuevos que van a venir del pre-politécnico si se ven menos horas de física y todo eso pues van a ir peores de los que ya vienen nos costará más nos costará más usted definiría entonces un poco más de horas en prácticas de la física laboratorios laboratorios que no tienen los colegios laboratorios sobre que practique el estudiante porque aprender se hace practicar es que por eso se aburren los muchachos y hasta matemáticas hay laboratorios hasta ciertos laboratorios se juega con las matemáticas mucho más en física y química que en los colegios no hay entonces el profesor en la mayoría de los colegios fiscales sobre todo pues no tiene laboratorio y por eso odia la física porque el profesor solamente se puede hacer puras ecuaciones y no le ve lo creativo porque el muchacho para aprender tiene que jugar con ella si no le ve la emoción pues no va a aprender nunca José Luis le agradecemos por su tiempo lo invitamos a hablar de los libros de física que usted ha escrito con su amigo la milla y quien más los dos bueno Eric ya pasó por aquí tiene una entrevista y muchas gracias por venir está invitado pero hagamos un esfuerzo conjunto para que el muchacho venga del colegio aprendiendo física matemáticas no se olvide de los valores morales no se olvide de la belleza de la literatura no se olvide de aprender a vivir bien desde el colegio que significa a plenitud sacándole provecho de cada minuto y se dedique a lo de él a formarse para la vida José le agradecemos bienvenido y lo esperamos para la próxima entrevista muchas gracias agradecido de estar en su blog y lo esperamos